Señor Ministro del Interior, señor Director General de la Policía Nacional del Perú, señores autoridades policiales, a nuestra nueva y flamante Fuerza de Intervención Rápida. Para mí es un motivo de satisfacción estos temas que nos permiten implementar la infraestructura, el equipamiento de nuestras fuerzas policiales. El tema de la seguridad ciudadana es un tema pendiente, es un tema real, que hoy día venimos implementando una estrategia, un plan de lucha contra la inseguridad. Dentro de este plan y esta estrategia está la creación de esta Fuerza de Intervención Rápida. Y no solamente la equipamos con sus vehículos para que vayan bien, en las mejores condiciones, a cumplir su deber. Sino también, si ustedes aprecian, una parte de nuestra Fuerza de Intervención Rápida, esté equipada para hacer desplazamientos aéreos y operaciones aerotransportadas, porque tienen todos la formación de paracaidismo. Así que tratamos en lo posible de que hagan honor a su nombre de Fuerza de Intervención Rápida. Esto dentro de la política de equipamiento hemos venido avanzando. Si recuerdan, equipamos a la Policía Nacional del Perú con patrulleros inteligentes. Estos patrulleros llamados inteligentes hoy día se están convirtiendo en comisarías móviles que permiten cumplir dos finalidades fundamentales de una comisaría. Aceptar una denuncia, presentar una denuncia y también detener a un infractor a la ley. Dos actividades fundamentales que son características indispensables de una comisaría. Es decir, con los patrulleros llamados inteligentes, también queremos cubrir ese déficit de comisarías que tenemos. En los asentamientos humanos, en las periferias de Lima, allí están nuestros patrulleros inteligentes haciendo la labor de patrullero y también de comisaría. Después, también hemos equipado a nuestra policía motorizada con motos de mayor cilindraje. Y estamos hoy día, como lo ha dicho el Ministro Walter Albán, estamos equipando a nuestras policías con mayor cantidad de vehículos y fortaleciendo también a la Policía de Carreteras. Porque no solamente la Policía de Carreteras va a estar presente en las vías nacionales, sino también tiene que estar en las vías que corresponden a la responsabilidad regional. Hoy día, la Policía también tiene un equipamiento en lo que son las unidades antimotines. Es decir, lo que queremos es darle confianza a nuestra policía, darle un mensaje claro de que estamos con ellos, de que hay voluntad política de apoyar la lucha contra la inseguridad en todas las variantes que hay. Estamos presentes con nuestra policía en el BRAEN, luchando contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Estamos presentes con nuestra policía en las zonas donde se practica minería ilegal y con una estrategia del Estado para darle un camino de formalización a nuestros mineros para que sean mineros formales. Estamos con nuestra Policía Nacional del Perú, luchando contra las organizaciones criminales en todas las regiones del país. Estamos viendo ahora avances importantes en lo que es la lucha contra el crimen organizado, no permitiendo que los asesinatos queden impunes, buscando, encontrando y presentando a los que cometen el delito. Es decir, no estamos con los brazos cruzados. Nuestra policía está trabajando duro y parejo. Y es por eso que una de las primeras acciones de gobierno fue darles un aumento en sus remuneraciones y que irá en cinco etapas que estamos cumpliendo religiosamente. Porque sabemos que nuestra policía no ha estado bien remunerada. Y en la medida que nuestra economía lo permita, seguiremos implementando la capacidad adquisitiva de nuestros policías. También dentro de los planes que tenemos con el sector interior, está la mejora del hospital de policía. Todos sabemos que durante décadas ha sido dejado a su libre situación. De tal manera que hoy día no podemos ya permitir eso. Hoy día tenemos que darle instalaciones dignas a nuestros policías. Y de igual manera, sus escuelas de formación. Esta escuela que forma a los futuros oficiales de policía. Las escuelas de técnicos y suboficiales de Puente Piedra y San Bartolo. También tenemos, está dentro del marco presupuestal, su modernización. Asimismo, hemos modernizado nuestra policía aérea adquiriendo cuatro helicópteros de calidad y que ya los hemos visto operando en las etapas de verano en previsión de los veraneantes a las playas. Lo hemos visto haciendo los patrullajes en la ciudad y lo hemos visto en actividades de interdicción para la minería ilegal. Es decir, estamos dándole el equipamiento, infraestructura, modernidad porque nuestra policía tiene que estar en esas condiciones. Acá no podemos permitir que mientras el AMPA y los delincuentes se modernizan nuestra policía no lo haga. Nuestra policía tiene que modernizarse y tiene que estar a la altura de las circunstancias. Hoy día surgen nuevas formas del delito y estamos creando nuevas especialidades policiales para combatir el tráfico de terrenos donde hay organizaciones criminales, las organizaciones criminales que se forman para la extorsión, las nuevas formas del delito, el delito electrónico. Para esto estamos también modernizando nuestras divisiones y unidades de criminalística policial con los instrumentos más modernos para que nuestros laboratorios policiales puedan llegar con mayor rapidez a detectar los indicios que nos llevan a los autores del crimen. Por lo tanto, estas unidades vehiculares que hoy día estamos entregando a esta flamante fuerza de intervención rápida y que nos permiten movilizar en un solo acto más de 1.500 hombres es una muestra de que queremos una policía moderna, eficiente y que va con el respaldo de su ministerio y que va con el respaldo de su gobierno. Queremos darle dignidad a nuestros policías. Queremos darle la mayor colaboración para que ellos puedan cumplir con su deber. Por lo tanto, no me queda más que felicitar a nuestra policía por todo el trabajo que vienen desarrollando. Sabemos que todavía no es suficiente. Nuestra población y todos reclamamos más seguridad, mayor presencia de policías. Por eso también estamos trabajando con el Ministro del Interior, con su Director General de Policía, para que podamos poner más policías en las calles, particularmente en las noches, para establecer una proporcionabilidad en las comisarías donde la mayor parte haga labores de patrullaje y otro porcentaje minoritario sean las labores administrativas. Por eso necesitamos trabajar para que nuestros policías que hoy día están en labores administrativas tengan la oportunidad de demostrar su vocación en las operaciones policiales. Esto es una muestra entonces de que hay una estrategia, hay un plan y vamos a continuar en este camino para entregarle a nuestra sociedad un clima de mayor tranquilidad que todos y todas aspiramos. Muchas gracias.